A ver, André, a ver, André Me has dedicado a tu casa porque dijiste que tenías algo productivo que enseñarme Y no veo nada Mira, mira, ¿quieres ver magia? No, ya estoy aburrida de tu magia De que ya lo puedo decir Mira, ya la he perfeccionado Ya la he perfeccionado ¿Quieres ver? Mira, me puedo volver chiquito ¡Ay, te volviste lía! Obvio, porque me transformo en cosas ¿Puedes creerlo? No, no quiero, yo quiero amarillito Ya, estoy acá, estoy acá Ahora mírame, me puedo transformar en un Piggy ¿Quieres ver un Piggy? A ver, a ver Vas a ver un Piggy, mira, me concentro Transformate, transformate ¿Eso es un conejo? Eh, un Piggy Rabbit, exacto Yo creo que no sabes un poco la definición de Rabbit con Piggy, ¿verdad? No, no, es que, es que sabes qué Me confundí un poco porque la verdad es que Tengo que transformarme en lo que pienso Y pensé en un conejo, ¿sabes? ¿Y por qué pensás tengo un conejo? Ay, porque Bad Bunny, baby, baby, baby ¿Sabes en qué pienso yo? ¿En qué piensas? ¡En un reto de likes! ¡En un reto de likes! ¿Cuántos likes para este video, André? Trece mil millones No, mentira Uno, mil, mil likes, mil likes Mil likes para este video, chicos Así que no olviden de dejar su like Y suscribirse La palabra del día de hoy va a ser Conejo, conejo Conejo, sí, conejo Así que si quieren comentar Conejo Les estaré dando un corazoncito Pero bueno ¿Sabes de qué estaba pensando aparte de eso, André? Dios mío Dime, ¿qué más estabas pensando? En un chanchito ¿Te acuerdas que tenía yo Una mascota chanchito? Oh, un chanchito que se te desapareció No, ese era el otro Ese era el que me lo prestaron El otro era mío que me lo regalaron Que por... No, por favor Que por cierto, hablando de chanchos, de cerdos ¿Dónde está el Epic? Creo que es en su casa Con Marito Ah, sí, cierto ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si vamos? Vamos a... Espérame, espérame, espérame Tengo que pensar en mí mismo Y no me puedo concentrar Ah, bueno ¿Qué te parece si cocinamos Unas galletitas en tu cocina Y vamos a su casa Y les invitamos ¿Qué te parece? ¿Qué es eso de cocinar? ¿Qué es eso de cocinar, Mora? Mira Todo se hace con magia Listo Ya tengo las galletitas Ya tengo las galletitas A ver, entonces Si haces todo con magia Dame una pizza ¿Quieres una pizza? Sí ¿Realmente quieres tú una pizza? Sí, quiero una pizza A ver, dámela Ok, te voy a dar una pizza Dámela, dámela Toma, toma, toma ¿Por qué escuché un aleluya? Es parte de mi magia también Por cada cosa que saco Revito un aleluya Ah, bueno Entonces, a ver Si tienes magia ¿Por qué no eres millonario? Porque el dinero es lo de menos Cuando tienes magia Ah Pero si tú quieres millonario Entonces Si tienes magia ¿Por qué no tienes novia? Este... ¿Puedes irte a mi casa? 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 ¡No! ¡Vete! ¡Vete! La puerta está abierta La puerta está abierta Respírate Respírate ¿Por qué sale el tonto? Ven acá Vamos a ver No te preocupes Mi novia pronto va a llegar al pueblo Tú tranquilo Ah, ok Oye Sebas Sebas ¿Estás bien? Amigo Eh, ¿qué pasa amigos? ¿Qué es la...? Dios mío Andrés Estoy harta de ti ¡Harta de mi amorito! ¡Es mi magia! Vamos a ver ¿Qué pasa amigos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dejemos a la... ¡Uy! ¡Uy! No puede ser este tonto No veo nada ¡No veo nada! Estoy acá Estoy acá Estoy acá ¿Por qué estás vestido tan feo Sebas? ¡Quítate eso loco! Es que estaba probando para Halloween Porque yo en el Halloween Y estaba probando un vestuario Toma, toma, toma Para que seamos iguales Para que seamos iguales amigo ¡Basta! Aquí es el Aleluya Amigo, ponte eso Para que seamos iguales Aleluya amiga ¿Estás viendo la cabeza? No, no escuchas que dice Aleluya Yo no escucho nada Es parte de mi magia Le hago escuchar cosas ¡Ay! ¿Qué quieres? Vámonos ¿Sabes qué? Vamos a ver al Epic ¿Vienes con nosotros Sebas? Este... Sebas, pero ponte el vestuario Ponte el vestuario Ponte el vestuario No amigo Creo que mejor me quedo Porque como que Mora está algo loca ¿No? Sí, está un poco ¡Ey! 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 Te iba a dar una galletita Yo no te doy nada No, sí, sí, sí Yo te doy un helado ¿Te parece? Gracias Ay, me fui para atrás Perdón Te quedo Pero sí, otro día Los acompaño ¿Les parece? Sí, dale Adiós Sebas Dale, nos vemos Me saluda en el YouTube Hay personas que están aventando Aleluya ¿Sabes? Sí, sí Luego, luego Va a haber una venganza Porque yo me acuerdo De haber solo aventado Una vez Pero vi como varias veces Hay castigos divinos Hay castigos divinos Sí, sí, sí Ven, sígueme Oye, esa casa es naranjadita ¿Quién será? ¿Cómo? Sígueme Voy a preguntar Voy a preguntar Voy a preguntar También Te estás comiendo las galletitas Que hicimos para ellos ¿Verdad? Eh, mira Mira estos trolls Mira estos trolls Mejor ven Cuidado ¡Atrás! 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 ¡Atrás con ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Pero qué están haciendo? ¡Atrás! ¡Atrás más ratos! ¡No, no, no! Cuidado, Mora No, entre, no, entre, no, entre ¡Atrás, no, entre, no, entre! ¡Atrás, no, entre, no, entre! ¡Atrás, no, entre! ¡Atrás, no, atrás, Mora! ¡Me cayó eso! ¡Me lastimó! No, no te preocupes Eh, estás bien, estás bien ¿Quieres que te acompañe al hospital? ¿A que te jures? No, solamente me dio un susto Como que explotó Y me tiró para atrás ¡Ay! Ven, André, ven No te preocupes, no te preocupes Aquí siempre voy a estar por aquí ¿Por qué estaban con ratas? ¿Acon ratas? Ah, eh No, no, no Y no hablo del epic ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué le pegan? ¡Eh! 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 ¡Atrás a tu tontería, eh! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡Ah, chicos, perdónenme Es que esas ratas me asustaron mucho, Mora! ¿Pero si se puede contra ti? ¡Por el poder! ¡No, no, no, no! ¡Cero poder! ¡Cero poder! ¡Cero poder! ¡Cero poder! Estamos aquí, estamos aquí La vas a poner en peligro ¿Qué te pasa? Es que pasa que me estresa mucho, Epi ¡Ey, espera! ¿Por qué la cuidas tanto a ella? ¡Ey, espera! ¡Me están haciendo daño! ¡Por si no quiero que se lastime! ¡Exacto! Esto es muy raro, eh ¡Qué raro! ¡Un rato, un rato, un rato! Epi, ven acá, ven acá ¿Qué te pasa? ¿Cómo que Epi? Está bien rarito, está bien rarito que la putaja mucho Sí, ¿no? Como que parece que tienen algo Dime, dime, dime ¿Se habrán dado cuenta que estamos acá al lado escuchándolos? Sí, los estamos escuchando Mejor ven para acá ¿Ya has comido algo? Yo creo que se usan, yo creo que se usan ¿Ya has comido algo? ¿Tienes hambre? ¿Es agua? Ahora que preguntas, justo les estaba trayendo galletitas ¡Mira! ¡Galletita, galletita, galletita! ¡Eh, galletita, galletita! ¡Eh, no! ¡Eso no para Marito! No te preocupes Yo las tengo, yo las tengo, Mora Y mira, también, también pizza ¡Eh, pizza, pizza, pizza! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Eh, ya, ya! ¡Van a poner en peligro! ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Mario! ¡Marito! ¡Marito, quiero agua! ¡Marito, quiero agua! ¡Dale un balde! ¡Dale un balde! ¡No vas a tener agua! ¡Es tu castigo por ante las sustan a Mora! ¡Ay, Marito! ¡Vete! ¡Vete! ¡Y tú arregla tu infección de ratas! ¡Lave, arregla! ¡Vamos! ¡También el peligro a la gente aquí! Oye, Marito, espérame, quédate un ratito acá un segundo que tengo que preguntarle algo de Pico, ¿ok? Sí, está bien, con mucho cuidado, Mora ¿Qué? Oye, Epic ¿Qué pasa, Mora? Una pregunta, Marito, ¿qué pasa? Algo, se ha cambiado No sé, se ha hecho un corte de cabello O está haciendo ejercicio o algo Porque últimamente lo veo como Más guapo, más atento, más tierno Más gentil Más bonito Más increíble, más asombroso Más fantástico Sí, ¿no? Ay, amiga, no sé Pero yo diría que de todo el pueblo Están en un top 3, ¿no? El marito, ¿no? ¿Y qué sería el top 2 y 1? El top 2 sería Seba y el top 1 yo, ¿no? Obviamente Así que sí, me lo diré que sí ¡Qué mala! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? ¿Por el poder? No, empieces Por el marito Por el poder de re marito Oh, oh, Dios Maritos son unos raros ¿Ves por aquí? Sí, ya, ya, déjalos, déjalos ¿Ves por aquí? André, ve por favor Haciendo tus trabajos André, yo no quiero nada contigo ¿Qué? ¡Chao! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya los puseas de afuera! ¡Me dejaste cuatro corazones! ¡Ay, me pudo lastimando, Marito! ¡Ay, no te preocupes, Marito! ¡Ven, si quieres, siente por acá! Y platicamos un poquito ¡Ay, por cierto! ¡Se perdió Bluey! ¡Ay, sí! Creo que todavía no lo encuentran, ¿eh? Creo que todavía no lo encuentran, ¿eh? Está por todos lados ¡Oh! ¿Y por qué sacas el hotelito? ¿Y por qué quitó? ¡Ay, no pudiste, no pudiste, pero no pasará! ¡No pasa nada! ¡Sienta, te sienta, te tomas ciento! Entonces ya comiste, ¿verdad? Ya comiste, no necesitas nada Eh, sí, ya comí un... Porque Sebas nos está viendo ¡Ah! No sé, es... Es muy rarito, es muy rarito Se va a casa de... Se va a casa de la Casa Naranjada ¿De quién será la Casa Naranjada? Sí, ese es... No sé... ¡Ah, sí! ¿Quién sabe, quién sabe? Bueno, ¿qué me ibas a decir, Marito? Sí, ya comí un poquito Pero les quería traer esa galletita Para que puedan probar ustedes Y tú también ¡Ay, muchas gracias! La verdad es que cocinas muy delicioso ¡Gracias! Pero no cociné yo La hizo con magia El tonto de André ¡Ah, la hizo! No sé si porque estabas tú Es que sabían muy deliciosas ¡Aww! ¡Qué lindo! Pero... Hablando... Hablando de... De... ¡Ah, mira, mira! Justo, 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 mira Por ahí había escuchado... ¡Lo sabíamos! ¡No, no, no! Tú vete, tú vete, tú vete Justo... Justo había escuchado Que querías un chanchito Pues mira, que te regalo uno Y también una flor u otra flor Oye, pero Dagar ya me había regalado un chanchito Ese es otro Y mejor ¡Ah, bueno! ¡Muchas gracias, marito! ¡Qué lindo!